qué tal familia futbolera fecha 7 muy bien familia llegamos a la fecha número 7 de la liga de play bienvenido repasemos la tabla de posiciones como hasta el momento primero millonarios con 14 puntos segundo unión magdalena con 13 puntos tercero 11 caldas con 12 puntos cuarto pasto con 10 puntos quinto independiente santa fe con 9 puntos sexto júnior con 8 puntos séptimo atlético nacional con 8 puntos octavo jaguares con 8 puntos noveno patriotas con 7 puntos décimo independiente medellín con 7 puntos décimo primero alianza petrolera con 7 puntos décimo segundo la equidad con 7 puntos décimo tercero américa de cali con 6 puntos décimo cuarto tolima con 6 puntos décimo quinto deportivo pereira con 6 puntos décimo sexto águilas doradas con 5 puntos décimo séptimo en bigado con 5 puntos décimo octavo cortuloa con 5 puntos décimo noveno bucaramanga con 4 puntos y en la posición 20 deportivo cali con un punto recordemos que aún hay cuatro partidos aplazados todavía no hay fecha y hora definida seguimos al pendiente del tema hay algo que este joven no haga bien ahora sí veamos cómo se jugará la jornada número 7 de la liga de play segundo semestre el viernes 12 de agosto atlético bucaramanga recibió en magdalena a las 7 y 40 de la noche el sábado 13 de agosto cortuloa recibe a la alianza petrolera a las 3 y 15 de la tarde independiente santa fe recibe al deportes tolima a las 5 y 30 de la tarde y juniors de barranquilla recibe al independiente medellín a las 7 y 45 de la noche el domingo 14 de agosto jaguares recibe al deportivo pereira a las 4 de la tarde águilas doradas recibe a millonarios a las 6 y 5 de la tarde y deportivo cali recibe al deportivo pasto a las 8 y 10 de la noche el lunes 15 de agosto once caldas recibe al patriotas a las 3 y 15 de la tarde y la equidad recibe al américa a las 5 y 20 de la tarde el partido entre nacional y envigado está pendiente por definir horario cuál crees que será el mejor partido de esta séptima fecha te leo en los comentarios recuerda dejar una manito arriba suscríbete a este canal futbolero y activa la campanita de notificaciones gracias por hacer clic en este vídeo te envío un abrazo fraternal y de notificaciones gracias por verlo